Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar SaberSinFin.com Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos de regreso. Para usted que nos sigue en vivo, hemos ido del resumen noticioso muy breve, muy rápido, para venir con nuestra entrevista de esta mañana. Si usted nos está sintonizando en este momento, le comento que no se pierde de nada, porque, digo, no se pierde nada de esta entrevista, porque en este momento inicio una conversación con Guillermo Hugo Gómez sobre el origen y los alcances de la terapia familiar. Guillermo es psicólogo, egresado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ha cursado diversos diplomados, es afín a la ciencia, a la cultura, y es partícipe, ha sido de nuestro programa Platiquemos, Hablemos Salud, con Antoa Charles todos los jueves a partir de las 5 de la tarde. Bienvenido a esta mesa. Guillermo, ¿cómo estás? Bien, bien, Abelito. Aquí estamos, como todas las mañanas de lunes a viernes a las 8 de la mañana. Perfecto, tembranito en la mañana. Tembranito en la mañana. Empezamos leyéndole lo siguiente. Claro que sí. Ingreso a Wikipedia, la enciclopedia libre. La terapia familiar, dice, aborda los problemas que la gente presenta en el contexto de sus relaciones con personas significativas en sus vidas y en sus redes sociales. Se trata de un reconocido enfoque psicoterapéutico dirigido principalmente al sistema familiar como unidad social. La terapia familiar es una disciplina terapéutica que aborda la intervención y el tratamiento de la familia en su conjunto. Desde el punto de vista sistémico, se suele utilizar el término terapia familiar y de pareja, en tanto se entiende que el objeto de intervención son los sistemas y subsistemas familiares. La terapia familiar se puede desarrollar desde diferentes ámbitos, como el de la psicoterapia, ejercida exclusivamente por psicólogos y psiquiatras. El de la terapia psicoeducativa o pedagógica, que se basa en cambios conductuales a través de la educación en valores y mejora de habilidades relacionales, ejercida tanto por psicólogos como por trabajadores sociales, mediadores, educadores, sociales, etcétera, o el del coaching vivencial. Existen muy diferentes corrientes dentro de la terapia familiar sistémica, como por ejemplo la de la Escuela de Milán, la de la Escuela de Palo Alto o la del psiquiatra argentino Salvador Minuchin, que desarrolló los planteamientos del trabajo estructuralista con familias, roles, comunicación, etcétera, y que es una de las corrientes más aplicadas en el trabajo social con familias de pocos recursos económicos. Pues estamos entonces aquí con Guillermo Hugo Gómez para iniciar esta conversación. Adelante Hugo, oye, pues tenemos ya aquí esta información como antecedente. Así es. Bueno, efectivamente la información que se plantea en esta página es correcta. Y bueno, hablando un poquito acerca de los alcances, ¿no? Efectivamente la terapia familiar toma como unidad de intervención, valga la redundancia, a la familia. ¿Por qué? Bien, porque podríamos empezar a ver que la psicoterapia básicamente empieza o nace con un enfoque psicodinámico. Esto que es, se toma a la persona como un individuo que dentro de sí tiene un mecanismo intrasíquico y que esos mecanismos intrasíquicos van a interactuar de alguna manera y van a dar como resultado las conductas y la manera de pensar de una persona. Sin embargo, este enfoque es limitado en cuanto a que no considera las relaciones interpersonales que mantiene esta persona con las personas que tienen alrededor. Y pues bueno, si no se toma esto en cuenta, pues tampoco se toma en cuenta como esto puede ayudar a la formación o a la solución de los problemas que va teniendo la misma persona. Entonces, bajo esta necesidad es que nace la terapia familiar. La terapia familiar, bueno, hay un poquito de discusión acerca de esto porque en la terapia de grupo cuando los años de 1940, 1940 y tantos, tomaban a la terapia familiar como si fuera una terapia de grupo, solamente que con los miembros que eran familia entre sí dentro de un consultorio. Entonces, ese es uno de los primeros antecedentes de la terapia familiar. Y sin embargo, no es, digamos, yo diría así como correcto trazarlo como un antecedente como tal, porque todo esto se viene a dar cuando llega un psiquiatra norteamericano que se llama Don Davila Jackson, por ahí de los años de 1950, de la década de los 40, 50, y bueno, precisamente tiene una discusión con esas terapeutas de grupo y les dice que, pues bueno, no es posible que consideren a la terapia familiar como si fuera una terapia de grupo. Tiene una discusión así y se escinde de los grupos de terapeutas de grupo. Y también de los grupos de terapeutas psicoanalíticos. De hecho, podremos empezar a ver, bueno, hay poca bibliografía de él en español, pero hay artículos tempranos, ¿no?, de los años 40, en los que él ya empieza a observar la relación que hay entre los problemas que una persona tiene en la interacción con el contexto familiar, ¿no? Entonces, realmente se podría hablar de una manera de ver, una manera de conceptualizar los problemas, hasta cierto punto, digamos, muy precoz, ¿no? Es en un punto de... en un momento histórico donde se ve a la persona como un individuo prácticamente cuyo sistema interasíquico está aislado del sistema interasíquico de los demás. Y él empieza a decir, pues bueno, la verdad es que si abordamos las problemáticas personales de esta manera, no vamos a llegar a ningún lado porque se nos está escapando un punto muy importante. Entonces, empieza a escribir acerca de esto, lo empieza a dejar entrever en artículos, en ensayos, que él escribía a una edad muy temprana, a la edad de 24 años. Y bueno, es a partir de esto que llama la atención de gente de diversas ramas de estudio de las ciencias humanas, como por ejemplo Gregory Bateson, que es esposo de... era esposo de Margaret Mead. Entonces, bueno, ahí se une la antropología de ciertos autores de la cibernética, de la teoría de los sistemas, como James von Neumann, como Ludwig von Bertalanffy, y se empiezan a juntar estas teorías, ¿no? La teoría de los sistemas y la cibernética, que nace de las matemáticas, propiamente dicha. La terapia familiar y la antropología se unen y esa... ¿La biología? La biología, así es. Así es. Gregory Bateson, además de antropólogo, era biólogo. Entonces, se empiezan a unir, empiezan a hacer estudios en... en este... digamos, en conjunción. Y entonces nace este campo de la terapia familiar, cuyo primer recinto es el Mental Research Institute en Palo Alto, California. A ver, entonces, tengo entendido, por lo que entiendo de esta explicación y de lo que hemos leído, que cuando una persona solicita ayuda de carácter psicológico, el enfoque para abordarlo es que, por sí solo, o sea, la persona solamente vista como individuo, arroja parcialmente información. Así es. Y que si hubiese alguna situación que trabajar, se estaría trabajando de manera incompleta, si solo se trabaja en función de ese individuo. Es igual tratar de plantearlo de otra manera. Cuando un chico tiene, por ejemplo, presenta problemas de conducta escolar, que hay rebeldía, violencia, hay conflictos con sus profesores, es un chico problema, un joven problema. Es frecuente que los padres de familia lo lleven con un psicólogo, con la psicóloga de la escuela, o si hay recursos y ocupación por parte de los padres, lo llevan con un psicólogo familiar. Y llevan al niño como un problema de la familia. Así es. Mal haríamos, o sea, mal es este abordaje en donde se considera que solamente el joven es el problema de esa situación. Efectivamente. Bajo el enfoque de la terapia familiar, implica que no es el joven solamente quien necesita ayuda, sino en realidad es toda la familia, porque el joven es solamente un reflejo de lo que seguramente está viviendo en el entorno familiar. ¿Es esto correcto? Efectivamente. De hecho, nosotros tenemos un término para esto, en el cual le llamamos a la persona que es presentada como el problema, paciente identificado, ¿no? Porque no es el paciente como tal, sino que es la persona que es la que está manifestando los problemas que se están dando en el sistema familiar. Entonces, pues, desde el enfoque de la terapia familiar, prácticamente todo problema, sin generalizar, ¿no? Pero pues virtualmente, todo problema que tenga una persona o que presente una persona, es una metáfora o una analogía, si lo queremos ver así, de los problemas, de una disfunción que está ocurriendo en un sistema, en un contexto un poquito más amplio, como sería en este caso la familia. En el ejemplo que tú mencionas, digamos, en un niño, ¿no? Que llegan a la consulta y nos dicen, este es un niño problema, no sabemos qué hacer con él, no se puede estar quieto, no se puede estar callado, bla, 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 etcétera, etcétera. Pues bueno, lo que habría que hacer, y bueno, que después prácticamente te lo dicen, este, aquí está mi niño, pues arréglemelo, ¿no? Y prácticamente los padres se salen de la terapia, y a ver, pues, ¿cómo le haces, no? Esta es una manera, o sea, si tratamos con el niño como si el niño realmente fuera el problema, ya estamos hablando de un hecho de facto, ¿no? Y entonces la terapia no puede ser funcional, porque yo hago una analogía con, digamos, un hongo, ¿no? Que crece en una rebanada de pan blanco, ¿no? Un moho. ¿Qué es lo que tiene que haber para que se dé el moho, no? Pues tiene que haber un microorganismo, tiene que haber ciertas condiciones de humedad y ciertas condiciones de temperatura para que se dé. Claro. Entonces, ¿en una familia por qué se dé un problema? ¿Por qué se dé un hongo, no? Porque entre todas las familias se ponen las condiciones necesarias para que se dé el problema, ¿no? Está la condición de humedad necesaria, está el microorganismo necesario, está todo lo necesario para que el problema nazca y se dé, ¿no? Y es que, entonces, por ejemplo, cuando se lleva a un joven, al hijo de la familia, y se lleva a terapia familiar, bueno, a terapia con el psicólogo, se está partiendo de un supuesto que es erróneo, que el joven es el único problema de la familia. Así es. Y como bien lo dices, es como si lleváramos una licuadora con el técnico, ajústela, repárela y me la devuelve cuando ya esté bien. Así es. Pero las relaciones humanas son más complejas. Claro. Si te parece, regresamos con este punto. Claro que sí. Estoy conversando, para usted que nos está siguiendo, con el psicólogo Guillermo Hugo Gómez, sobre el origen y los alcances de la terapia familiar. Un momento, continuamos. Gracias. 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 Arcag. Arcag. Somos un equipo de profesionistas con un alto nivel académico y reconocida experiencia. Arcag. Nuestro principal objetivo es responder a una concepción arquitectónica, funcional, estética y seguro. Arcag. Ofrecemos diseño, construcción, análisis de las necesidades del cliente, valoración, elaboración y asesoramiento del proyecto, mantenimiento general, venta de inmuebles, capacitación, topografía, trámites legales administrativos. Arcag. Teléfonos 482-0446-304-7454 y 2225-09-1249. Nuestra página, arcag.com. Estamos ubicados en 7 Poniente, número 502, Interior 11, Colonia Centro, Puebla, Puebla. Arcag. Arquetipo Actual. Arcag. Estamos de regreso en este subprograma, Saber Sin Fin. Agradezco a Jonathan Mendoza en los controles. Esta mañana, el 8 de octubre del año 2012, converso con Guillermo Hugo Gómez sobre el origen y los alcances de la terapia familiar. Hemos dado un contexto histórico, hemos hecho un recorrido muy rápido y estamos entrando a algunos puntos específicos de la terapia familiar. Así es. Nos has mencionado también la teoría general de sistemas y la familia vista como un sistema y no como un ente aislado. Efectivamente. Algunos planteamientos de la teoría general de sistemas dicen que un sistema es un conjunto del cual, en su conjunto, es mucho más que la suma de las partes. Efectivamente. O sea, vista las partes de forma aislada, tienen características particulares, pero cuando las vemos en su conjunto, surgen características que de manera aislada en cada uno de los integrantes no se verían. Y se pierden algunas que en lo individual se presentan. Por eso es oportuna esta visión de la terapia familiar, porque permite identificar cualidades que teniendo solamente a uno de sus integrantes, pues no podemos conocer. Frecuentemente esto sucede, Guillermo, cuando escuchas a un padre de familia, al papá, que dice, pues mi familia no me entiende, no me comprende, todos están en torno a la mamá. Bueno, eso es la percepción del papá, pero cuando entrevistas a los hijos, pues dicen, pues sí, porque ha estado alejado de nosotros durante años y ahora regresa y entonces pues todo ha girado en torno con la mamá. Por ejemplo, ¿ha sufrido reajustes esta terapia familiar? ¿Cómo ha ido evolucionando? ¿Qué nuevas corrientes hay en esta visión? Bueno, pues bueno, efectivamente como mencionas, ha habido una evolución. Yo diría que el primer terapeuta familiar y de hecho el primer registro de terapia familiar que se tiene en la historia ha sido por parte de Don Jackson en el Mental Research Institute en Palo Alto, en California. Y bueno, a partir de ahí, a partir de sus ideas es que se han venido desarrollando muchísimos enfoques en terapia familiar. Hoy podemos ver que, bueno, pues está el modelo de terapia breve del Mental Research Institute, el modelo centrado en soluciones de Steve DeShazer, del Centro de Terapia Familiar de Milwaukee, la terapia estratégica por Jay Hayley, la terapia estructural por Salvador Minuchin, en fin, en fin. Sin embargo, todos estos han partido de la base del trabajo de Don Jackson en cuanto a observar al individuo como parte de un sistema, no solo por cómo está conformado individualmente, sino también por las funciones que cumplen un determinado sistema y por cómo influye en su sistema y cómo es influido por este y las interacciones que tiene con los demás, ¿no? Entonces, pues bueno, la evolución se ha dado así, ¿no? Primero se empieza a dar cuenta a Don Jackson que como que no le suena mucho la idea de que el individuo se le tiene que ver como un caso aislado y estas ideas, pues bueno, las toma mucho de Sullivan, un psicoanalista que ya también empieza a tener en su trabajo un alguno que otro viso interaccional y empieza a tomar estas ideas y las empieza a aplicar en cuanto a lo que es la familia, ¿no? Hoy en día ya existen muchas metodologías muy sistematizadas acerca de la terapia familiar y bueno, a final de cuentas yo pensaría que de esas metodologías prácticamente ninguna es mejor que otra sino que hay que adecuarlas al caso en específico porque pues bueno, hay familias que funcionan de una manera, hay familias que funcionan de otra manera, digamos el enfoque de la terapia familiar estructural de Salvador Minuchina es un enfoque que, digamos, es muy funcional para la terapia familiar latinoamericana porque toma mucho en cuenta la idiosincrasia del latino, ¿no? Entonces, en este caso pues no habrían unos enfoques más evolucionados que otros desde mi punto de vista habrán terapeutas que digan que sí, que este enfoque es mejor que los demás entonces desde mi punto de vista hay que verlo por el caso que se está tratando Guillermo, es importante, es interesante, precisamente hablando, viendo, revisando un poco de lo que planteó Don Jackson él sostenía que este enfoque de la terapia familiar permite ver otro tipo de relaciones que no somos capaces de ver cuando solamente seguimos dos líneas para analizar la familia cuando solamente vemos el aspecto legal, es decir, cuando solamente ves los que legalmente son tu familia bueno, pues es un grupo de personas cuando tú determinas y ves a los que son tu familia de sangre también puede coincidir con la familia legal, pero no necesariamente luego, puede ser la familia cercana a ti los que han estado contigo en determinada cantidad de años pero por otro lado, viendo a la familia como los que realmente han incidido a ti son otros integrantes que puede coincidir con la familia legal, con la familia de sangre o con la familia que ha estado cercana a ti pero no necesariamente así es es obvio que hay casos en donde hay personas que han influido en nuestra vida y que pasan desapercibidas cuando nosotros hacemos un balance o sea, por ejemplo, una niñera la niñera que estuvo los primeros tres o cuatro años con nosotros y que cuando tú eres adulto ya ni la recuerdas y si no hay alguien que te recuerde que tuviste una niñera esa influencia pasó desapercibida pero muy probablemente muchos de los miedos o de los aciertos que tienes en tu vida adulta fueron sembrados por una persona que pasó desapercibida para ti ¿qué hay al respecto? efectivamente pues sí como bien lo dice don Jackson no hay que desdeñar ninguna posibilidad de influencia sobre una persona acerca de cualquier persona que es o ha sido cercana en algún momento al contexto en el que se está desenvolviendo la terapia familiar efectivamente cuando es eficaz es cuando se trata sobre las personas bueno, con las personas que están incidiendo directamente en el problema a veces el vecino, por ejemplo también tiene mucho que ver a veces pues bueno, realmente el novio de la hermana tiene que ver con cómo se comporta el niño pequeño entonces hay que ver cuáles son las personas que efectivamente son las que están incidiendo en la conducta o en la situación problemática que está teniendo un miembro específico de la familia para poder trabajar sobre esto y esto por ejemplo bueno, esto es muy muy interesante porque aquí se habla de que bueno, ya ciertos enfoques de terapia familiar hablan de que no es necesario tener en el consultorio a todas estas personas ajá, eso te va a preguntar que están influyendo efectivamente sino que hay generalmente dos o tres personas clave ajá o a veces una, ¿no? bueno Don Jackson empezó hablando de la diada, ¿no? o sea que el enfoque mínimo de diagnóstico y de intervención se daba entre dos personas generalmente padre e hijo o padre y madre luego llega Jay Haley con ideas sacadas de Milton Erikson y dice que no que la unidad mínima donde se deben intervenir no es efectivamente la diada sino la triada, ¿no? entonces, pues muchas veces con dos o tres personas que se tengan en el consultorio es decir, el paciente identificado y las dos personas que más incidan en este problema pueden ayudar a generar un cambio en el que en una situación en la que tal vez incluso el vecino está inmiscuido ¿no? un poco porque a lo mejor al niño le gusta salir a platicar con el vecino y el vecino es dos años más grande que él le empieza a platicar cosas el niño se entera cosas que los papás nunca le han platicado los papás se sacan de oro lo que sea muchas veces no es necesario tener a lo mejor al vecino ahí entonces, este esto, pues es muy interesante ¿no? a pesar de que haya muchas personas que influyen en el problema siempre va a haber siempre con las tres personas adecuadas en el consultorio se puede encontrar el punto de quiebre para que la situación problemática ya no se pueda seguir sustentando ¿cuáles son los casos más frecuentes en los que se recurre a la terapia familiar? bueno los casos que yo he tenido muy frecuentemente son niños con problemas de conducta ajá aquí hay que desenmarañar bueno primero hay que hacer una evaluación acerca de si no es posible que el niño tenga algún problema en el aspecto cognitivo ¿no? por ejemplo trastornos de déficit de atención con hiperactividad y bueno no significa que el niño solamente va a ser o el caso solamente va a ser tratable con terapia familiar si el niño no tiene TDAH porque muchas veces el hecho de que el niño sea diagnosticado pues ya impone una etiqueta sobre él ¿no? pero bueno a pesar de esto o si el niño no llegara a presentar un problema de este tipo la terapia familiar puede ayudar muchísimo porque muy a menudo es que se encuentran pautas de interacción entre el niño y los padres que son los que hacen que el niño desarrolle un síntoma de manera de mantener la estabilidad del sistema familiar aunque esto pues signifique un problema como tal las familias en los últimos años han cambiado notablemente desde aquella familia que nos planteaban pues la primera mitad del siglo XX donde usted tenía a un padre una madre y a varios hermanos hasta las familias que hoy han surgido en donde cada vez más son familias con un solo padre ¿no? por ejemplo solamente con la mamá así es o bien estas familias en donde son dos personas del mismo sexo o estas familias en las cuales son los abuelitos los que funcionen como papás porque los padres se fueron y dejaron abandonado a los niños o por su situación migratoria no pueden regresar de en el caso de México de los Estados Unidos o de un país ajeno ¿cómo cambia la terapia familiar en función a a cómo ha ido cambiando la familia? bueno es una una pregunta bastante interesante porque bueno de entrada es lógico pensar que si las familias han cambiado la terapia familiar ha cambiado sin embargo la terapia familiar desde sus principios epistemológicos se ha planteado como una bueno una epistemología circular una una epistemología de causa y efecto es decir que desde los inicios de la terapia familiar se ha tenido en cuenta que ninguna familia es igual a pesar de que pues bueno la terapia familiar nace en 1940 y tantos 1950 y tantos generalmente no no se ha tomado a las familias como como igual no se tiene un concepto digamos estandarizado de de la familia lo que se trata de buscar son patrones de interacción dentro de la misma familia y en cierto sentido compararlos con otros patrones de interacción dentro de exactamente la misma familia entonces cada familia se toma como un sistema único como un sistema individual este en el que pues bueno los miembros actúan de determinada manera de acuerdo a esa unicidad de ese sistema si ya de por si estamos hablando que cada ser humano es único porque su cultura su idiosincrasia etc va haciendo que este que se comporte de una manera o que piense de una manera pues bueno si estamos hablando de sistemas familiares en los que intervienen pues mínimo dos personas tres personas pues ya estamos hablando de que cada familia es más única ¿no? todavía entonces la terapia familiar como tal no ha cambiado en esencia pero si ha tenido que ver que visualizar ciertas formas y si se han tenido que hacer ciertos estudios por ejemplo en familias monoparentales ¿no? donde solamente hay un miembro o incluso en Estados Unidos tengo entendido que se están llevando a cabo estudios para ver cómo se relacionaría un niño con padres que son del mismo sexo entiendo que entonces el enfoque de la terapia familiar es un enfoque de sistema abierto así es o sea en sí en sí la terapia familiar concibe a las familias como un sistema así es y entiendo que como un sistema complejo efectivamente y que el propio planteamiento de terapia familiar es un planteamiento de sistema abierto de tal manera que como bien lo dices pues los cambios que se han dado en las familias no alteran el planteamiento inicial que tiene que ver con la concepción de la familia como un sistema complejo sujeto a cambios a vaivenes y demás ¿no? Exacto sujeto sobre todo a la información que llega del exterior a cómo va a procesar la familia esa información hablando desde el punto de vista de la teoría de los sistemas y de la del resultado ¿no? del output que va a generar a partir de todo este proceso entonces pues sí efectivamente lo que se busca en la terapia familiar no es el qué porque el qué es una variable digamos independiente o sea puede ser que un niño llegue a la familia a los 7 años con que ya le dijeron cómo se hacen los bebés ¿no? por ejemplo y la y pues esa es una una variable independiente la familia no va a controlar necesariamente esa entrada de información el sistema está abierto la va a procesar de alguna manera y va a dar un resultado pero entonces lo que se fija la terapia familiar es en el proceso no en el qué sino en el cómo llega una información cómo lo tratan los miembros de la familia cómo lo piensa cada uno a su interior y cómo esto va a generar el resultado que finalmente se da ¿no? muy bien pues hemos estado conversando con nuestro amigo el psicólogo Guillermo Hugo Gómez sobre el origen y los alcances de la terapia familiar Guillermo nos preguntan ¿dónde pueden contactarte? ¿algún número telefónico correo página web indícanos por favor así es así es bueno me pueden agregar en el en el facebook estoy como psique así abreviatura de psicología de psicólogo psique sin punto psique Guillermo Gómez ahí pueden encontrar mi información de contacto mi teléfono celular es el 2221 55 97 85 estamos atendiendo ahí por la zona de camino real a Cholula y bueno en el momento que quieran caer ahí tenemos un consultorio médico psicológico para atender los problemas de una manera lo más holísticamente posible pues vamos a seguir conversando si te parece más adelante vamos a ir programando algunas entrevistas en próximas fechas a lo mejor la próxima semana nos ponemos de acuerdo para abordar algún otro tema de interés y si te parece pues vamos entonces desmenuzando todo lo que tiene que ver a partir y en torno a la familia y a los problemas que se van presentando así es bueno pues muchas gracias he conversado con Guillermo Hugo Gómez el psicólogo egresado de la universidad Benemérito la universidad autónoma de Puebla ya nos ha dado sus datos de consulta voy rápidamente hasta Valencia España con Antonio Starlich para comentar lo siguiente hoy en el periódico La Jornada aquí de México dice cunde el repudio al gobierno español decenas de miles de personas marcharon por las calles de 60 ciudades para protestar por los recortes presupuestales decretados por el gobierno de Mariano Rajoy y para exigir un referendo sobre la política de austeridad las manifestaciones centrales ocurrieron en Madrid en la imagen que es la fotografía que aparece en la portada de la versión electrónica de la jornada con los secretarios generales de los dos grandes sindicatos españoles a la cabeza y en Barcelona el lema quieren arruinar al país hay que impedirlo se extendió en las marchas la fecha tentativa para una huelga general es el 14 de noviembre Antonia muy buenas tardes allá en Valencia buenos días aquí en México tu opinión por favor sí muy buenos días a todos los amigos de Sabesit efectivamente ayer hubo nuevamente marchas las capitales principales de España pidiendo un referéndum para que el pueblo opine y que no el gobierno que se impuso ganó supuestamente por decir mentiras se imponga lo que él está haciendo en recortes presupuestarios para el año entrante que es un recorte tremendo entonces la gente sale a protestar esto ya es el pan de cada día en España prácticamente todos los días hay una manifestación dependiendo el gremio manifestando expresando que ya ya no aguanta que esto es insoportable y que cada vez lamentablemente el español se hunde se hunde más porque su economía ya no le deja llegar a fin de mes precisamente lo atiene a esos comentarios ayer fui a tomar el café y pues ya vino en el ambiente de un bar que lo que es en México sería una cantidad pues el ambiente del bar el olor del café el coñac la terrecita y todo eso pues había unos señores que hablaban y uno decía al otro lo que nos está pasando es como animales y por la verdad somos mamíferos y pues tenemos el comportamiento de animales y otro le contestó bueno ¿sabes qué? yo creo que si los animales las diferentes especies hablase dirían que el animal humano es el peor que hay porque se supone que tiene el raciocinio para poder evitar el sufrimiento a otros seres humanos a otros animales humanos y entonces pues si no y ahí ya se frascó una serie de conversaciones y análisis de lo que cada quien estaba sufriendo y cómo veía la situación eso es lo que cada día cada vez más todos los días estamos viviendo en España Toña se plantea una mega marcha para las próximas semanas 14 de noviembre se establece como fecha tentativa para una huelga general ¿cómo ves el ambiente y la posibilidad de una marcha de carácter general allá en España? Efectivamente es decir los sindicatos le están anunciando a Rajoy que si no lleva a cabo una rectificación en estos presupuestos si no lleva a cabo lo que ya la mayoría de españoles piden un referéndum para ver si confirma todos estos recortes toda esta línea que él está imponiendo o que lleve otro giro más humano pues la verdad de más dignidad para los españoles se va a una huelga general y yo creo que pues lo que opinan también los muchos es que esa huelga general sería un clamor ya como expresaría un clamor en el cual ya desbordaría no la rabia yo creo que que está pues no contenida porque todos los días el español o a través de manifestaciones o conversando unos a otros saca esto que tiene dentro de de su alma de su ser que comprende y expresa que no es concebible que el ser humano tenga que vivir por imposición de otros una forma de vida que no es de respeto humano y poco a poco pues se aflora en las calles en conversaciones y demás y yo creo que ese sería un clamor enorme y pues está en un suspensio que han dicho los sindicatos que si Rajoy está de acuerdo en rectificar o en el referéndum no habrá manifestación general entonces es la incógnita ¿no? Muy bien Toña Starles pues nos dejas cosas que pensar nos dejas reflexiones en torno a lo que está pasando en ese país hermano del cual debo decir que pues en poco tiempo vimos el desarrollo de España pero hoy vemos tristemente como se está asumiendo en una vorágine de violencia y de crisis económica te agradezco tu comentario Toña esperando que en el transcurso de esta semana podamos seguir conversando sobre este y otros temas de interés español Gracias a ustedes Vamos a concluir esta transmisión agradeciéndoles a Jonathan Mendoza como siempre en los controles su amabilidad mando saludos a José Ángel Rodríguez Corro quien espero esté bien de salud y muy amablemente nos sigue cada vez que puede Elda Ruiz un abrazo Arturo López no se pierda hoy como siempre el vórtice Rocío Benavente Larios espero vayas bien con tu congreso de despertar de la conciencia a David Hernández Ledo un abrazo a Félix Flores Hernández como siempre Félix un gusto saber de ti nos estamos despidiendo recordándole que el que ama cuando muere solamente para evolucionar nos vemos o nos escuchamos mañana en punto a las 8 de la mañana hasta entonces un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.